Betty Harris Háblame por la Ouija ¿Quieres jugar a la Ouija, Betty Harris? ¿Estás aquí? ¡Muerda, pero yo no lo sé! ¿Estás aquí? Escríbeme ¡Ey! ¡Está escribiendo! ¡Tómale foto! ¡Tómale foto y salte de ahí! ¡H.A! Está en los dos cuartos, ¿eh? ¿H-A-L? En el hall ¡Ey! 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 ¡Tómale foto Ahí mismo porque él está agarrando El cuadro y salte de ahí ¡Ya le tomé otra! ¡Salte de ahí! ¡Cerró la cortina! ¡Ya está cerrando la cortina! ¡Hallway! ¡Salte de ahí! ¡Está aquí afuera! ¡En el corredor! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡El carrito quedó único seguro! ¡Ah! ¡Vergame, ataca! ¡Vergame, ataca! ¡Vergame, ataca! ¡A! ¡Vergame! ¡Vergame, ataca! Estoy tirando leches Ven acá abajo Ven acá abajo Ven acá abajo, lo tiré en el crucifijo Tienes que ver este video Le huí Le saqué la vuelta No, yo quedamos No sé la verga Ya la cagamos aquí No pienso perder mis cositas Es que le encabronamos mucho Dijimos mucho su nombre A ver, pármelo Debe ser la puerta Fui